Para algunos es solo papel, para otros son solo palabras, para la mayoría son simplemente libros. Para nosotros es nuestra pasión. Nos tomamos en serio la responsabilidad de hacer libros y nos enorgullece brindaros la mejor experiencia posible. Por eso queremos daros las gracias por seguir confiando en nosotros, por seguir abriéndonos las puertas de vuestros hogares, por seguir leyéndonos y por seguir compartiendo con nosotros la pasión por los libros. Felices fiestas, piensa en libro, piensa en Plutón Ediciones.